¡Hola mis babies! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Chicos, el caso de hoy es muy indignante, os vais a estresar muchísimo porque ya sabéis que hay veces que la policía va a nuestro favor, pero hay otras veces que lamentablemente no tanto y este es uno de esos casos. Así que nada, te coges tu cafelito, tu agüita, tu colacaito, lo que te dé la gana porque ya verás los nervios. Pero bueno, antes de comenzar ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales, en especial en Instagram y también te puedes suscribir a este canal si te gusta mi contenido y pues me ayudas muchísimo a posicionarme si me dejas un comentarito o algo así, si es que te apetece, claro, y si no pues simplemente con tu apoyo me ayudas muchísimo. Y pues creo que no me enrollo más, bueno, que tengo Patreon y que este vídeo está editado otra vez por Mónica, que es la mejor y ya hacía tiempo que no trabajamos juntas. Y ahora sí que sí, pues eso, que no me enrollo más y comenzamos. Este caso comienza el 24 de octubre de 2015 en Chesterfield, Virginia. Una de nuestras principales protagonistas va a ser Melody Clavier, que tiene 30 años y tiene cuatro hijos, a pesar de que es bastante joven, tiene cuatro hijos. Ella estaba casada con Nick Clavier, que ahora os lo presentaré un poquito más adelante, pero la cosa es que ese día Melody se marchaba, o sea, era sábado y dejaba a sus cuatro hijos a cargo de su marido. Porque resulta que un tío de Melody era policía, se jubilaba e iban a hacer como una especie de ceremonia, evento, pues para despedir a su tío de que era policía, básicamente, ¿no? Que le hacían, pues eso, como un tributo. Y tenía que marcharse a Delaware, que estaba aproximadamente unas cinco horas de Chesterfield. Como os digo, ella se despide de sus cuatro hijos, le da un montón de besos, a su marido le dice, pues chico, ten paciencia, cuatro niños. Y pues nada, le da un besito a cada uno y se marcha. Tenemos entonces que Nick se queda con sus hijos y os los voy a presentar. La primera de ellas, la primogénita y la mayor era Miquela, que tenía nueve años. Luego vendría Emily, de ocho, y Jacob y Jolis, de seis y cuatro añitos. Nick y Melody, los padres por su parte, llevaban diez años juntos casados. Él trabajaba, Nick trabajaba como carpintero y Melody, pues se quedaba en casa cuidando de los niños. Todo el mundo de la zona, o sea, la gente que vivía cerca de esta familia, de los Clavier, decían que era un matrimonio espectacular, o sea, que se querían muchísimo, se ayudaba muchísimo y era algo muy bonito. Ese día, como Nick se quedaba con los niños, decide hacer un plan divertido con ellos. Los cuatro niños y Nick se montan en el coche de Nick y van primero a ver a la abuela paterna, o sea, la madre de Nick. Estarían un rato con ella y después se marcharían a un lago que había cercano a pasar el día, pues, Nick iría a pescar, los niños a jugar, bueno, a pasar un día divertido en familia. Total, que después de ver a la abuelita, se montan todos los niños y Nick otra vez en el coche, Miquela, la mayor de nueve años, iría en la parte de delante del copiloto y estaba escuchando música con unos cascos, ¿ya? Un poco preadolescente, ¿no? Lo típico, no quiero relacionarme con el mundo. Total, iban conduciendo por una carretera que estaba llena de árboles, una carretera súper frondosa, preciosa y tenían que pasar por un parking de coches así abierto, no de los que te metes adentro, sino abierto y también una iglesia que estaba bastante... bueno, tenía algunas personas porque al parecer en las horas previas había habido una misa. Total, que iban con el coche tan tranquilamente cuando de repente todo cambia en un segundo. Se han dado un buen golpe, han echado todos para adelante, menos mal que todos llevaban el cinturón de seguridad, sobre todo los pequeños también estaban con la sillita. Miquela estaba completamente aturdida, no sabía lo que había pasado y lo primero que hace es girarse hacia atrás a ver a sus hermanos. Evidentemente estaban todos llorando muy asustados, pero Miquela se asusta muchísimo al ver que la cara de sus hermanitos estaba llena de salpicadoras de sangre. Pero se fija bien unos segundos, todo esto es un instante, se fija bien y los niños no tenían ningún tipo de herida. Así que asustada mira hacia el lado y ve a su padre sobre el volante y se podía observar que la sangre venía de su cabeza. Miquela intentaba mover a su padre, pero ve que no hay nada que hacer, todo está lleno de sangre, se asusta muchísimo y se desabrocha el cinturón, sale del coche y ayuda a sus hermanos pequeños también a bajar y sale corriendo. El accidente, el golpe, porque es que este coche había chocado directamente contra un árbol. Este accidente lo escucha el pastor de la iglesia, varias personas que estaban en la iglesia, una mujer que estaba en el parking y también gente que también estaba en el parking pero un poquito más hacia atrás. En ese momento todos los que estaban observando la escena intentan ayudar y sobre todo se queda la señora que estaba en el parking en la zona más cercana a la carretera se queda con los cuatro niños, con Miquela, con sus tres hermanitos más pequeños, intentándoles consolar porque están muy nerviosos y llorando muchísimo. Y mientras tanto sería el pastor de la iglesia con dos hombres más que irían hacia donde estaba el coche. A su vez también llamarían a la policía. La policía llegaría alrededor de la 1 y 17 del mediodía. Por otro lado, Melody, la mujer de Nick y madre de estos niños, estaba llamando durante toda la mañana a su marido. Ella se había marchado y todo eso y quería saber si el hombre estaba pues pudiendo dominar a cuatro niños, ¿no? Y no recibía respuesta ni contestaba los mensajes ni nada. Así que no paraba de llamar de vez en cuando porque se estaba preocupando. Hasta que sobre las dos vuelve a hacer una llamada y esta vez contestaría un policía, ¿no? Me quiero imaginar el vuelco al corazón que te tiene que dar cuando estás preocupado y te contesta esta vez un policía. Bueno, básicamente el policía le dice a Melody que quién es, que por favor que diga quién era, qué parte de familiar, ¿no? Era respecto a Nick. Ella dice que es la mujer de Nick y le dice el policía que Nick ha sufrido un accidente, que se lo van a llevar a un hospital, que ella tiene que ir al hospital por favor y que sus hijos sobre todo están bien. El que ha sufrido el accidente es Nick. Melody en este momento está completamente destrozada porque no le dicen lo que le pasa, no dicen qué gravedad tiene su marido. Así que estando en el evento que os estaba comentando, ella decide dar la vuelta, conducir otras cinco horas hacia Chesterfield y en esas cinco horas llamaría a su padre y a la madre de Nick para ir contándoles todo esto. El padre de Melody estaría directamente en el hospital, o sea, sería de las primeras personas que llegaría al hospital y quién sería el quien confirmaría a la policía que efectivamente esta persona era Nick Clavier. Pero antes de continuar con todo esto, vamos a analizar qué es lo que pudo ver la policía en la escena. La escena básicamente era un coche estrellado contra un árbol y Nick estaba, como os había dicho, tumbado encima del volante. Él estaba con vida en ese momento, pero ya os digo que estaba muy, muy crítico. Todo estaba lleno de sangre, pero en un principio no sabían de dónde venía. El pedal del acelerador estaba completamente presionado, por eso se había estrellado contra un árbol porque había perdido el control del volante al esta persona, Nick, perder el conocimiento. Entonces el peso muerto se quedó justamente en el acelerador, el volante se movió y se estrellaron. ¿Y por qué perdió el control Nick? Pues bien, porque tenía un agujero de bala en la sien izquierda. Y es que además la policía puede comprobar que entre las piernas de Nick, pero en la parte del suelo, por así decirlo, del coche, había una pistola. Así que piensan que quizás ha sido Nick quien se ha quitado la vida. No le dan demasiadas vueltas, llaman a la ambulancia y se llevan al hombre al hospital. Para ese momento Melody ya estaba llegando al hospital, ella vomita de los nervios, está súper mal. Os voy a dejar en la cajeta de información un documental muy interesante sobre todo esto, que entrevistan a la familia. Ella cuenta que está, que no puede, o sea, que no sabe con lo que se va a encontrar, pero para nada se imagina lo que iba a haber. Y es que resulta que para ese momento ya estaban el padre de Melody y la madre de Nick en el hospital. Y a ellos dos ya le habían comunicado que Nick Clavier tenía muerte cerebral, ya no había nada que hacer y estaban esperando a su mujer, a Melody, para proceder a desconectar el cuerpo de su marido. Como os podéis imaginar, Melody estaba que no podía, o sea, no paraba de llorar. O sea, era como, ¿cómo me puedo levantar un día tranquilamente y que mi marido acabe en estas circunstancias? Melody cuando deja de llorar, reúne a sus hijos y les dice, pues, la noticia. Y Miquela, la mayor, pues, la verdad que es una niña muy espabilada y ya sabe lo que ha ocurrido. Sin embargo, ella, Miquela, de nueve años, diría una cosa a su madre que la dejaría un poco descolocada y que pasaría de largo durante mucho tiempo. Le dijo, mamá, van a pillar a quien hizo esto, a papá. Pero como os digo, Melody no le dio demasiada importancia, sobre todo porque ella estaba en estado de shock, igual que todos. Y es que en ese momento todo se complicaba muchísimo porque aparte del dolor de la pérdida y de todo lo que suponía esto, para Melody era algo muy duro porque la única persona que traía económicamente algo a casa era Nick. En ese momento ella, no tiene trabajo, tampoco tenían ahorros porque no era una familia rica ni mucho menos, Nick no tenía seguro de vida y ya está completamente desamparada. Tenía la ayuda de sus padres, pero a ver lo que podían darle. La comunidad, eso sí, se volcó muchísimo por esto porque fue todo un horror. O sea, como que la comunidad de vecinos, ya sabéis que son casas normalmente, pero toda la comunidad les quería mucho y en apenas unas 24-48 horas consiguieron reunir unos 12.000 dólares para ellos. Para este momento entonces seguimos con la investigación de la policía. Melody tenía muchísimas preguntas con respecto a qué le había sucedido a su marido. Y la policía en muy pocas horas ya tienen un veredicto, por así decirlo, ya tienen una causa de lo que había ocurrido. Y es que, como os había comentado, creen que Nick se ha desvivido, se ha quitado la vida en el coche y que por eso al hacerlo ha perdido el control y se ha estrellado. Por eso se encuentra en el suelo la pistola. Y además hay un detalle muy importante y es que no encuentran el casquillo de bala. O sea, para esto tenemos que saber un poco cómo funciona una bala, ¿vale? La bala, propiamente, el proyectil, es lo que tenía Nick en la cabeza. Eso es lo que él tenía en la cabeza y que por eso pues este hombre no tenía vida. Y por otro lado tenemos el casquillo o vaina, que es como una cosita que le sale, que es donde tiene el explosivo, por así decirlo, que es lo que hace que explote, haga la explosión esa que cuando veis en cámara lenta hace una pistola y salga disparada la bala. Ok, pues ese casquillo o vaina no está dentro del coche, cosa que no tendría demasiado sentido si se ha disparado dentro del coche. Sin embargo, la policía tiene respuestas para esto, porque resulta que en la ventanilla del coche había, a ver, la ventanilla del coche, pero no el cristal, sino, ¿sabéis que en la ventanilla del coche hay normalmente una goma que envuelve toda la ventanilla del coche para que el agua no entre ni salga? Bien, ahí había como una rozadura. Y entonces se entiende que eso es porque este casquillo o vaina se ha chocado contra eso y ha salido fuera en la carretera esta que nos estaba diciendo que encima están boscosa. Entonces la policía dice que esto no lo vamos a encontrar en la vida. Y a eso se le suma que la policía se entera que Nick Clavier tomaba antidepresivos desde hace bastante tiempo. No he conseguido información de cómo estaba en ese momento anímicamente Nick Clavier. No sé si estaba pasando por un proceso muy difícil o que no lo sabemos, pero sí que es verdad que tomaba antidepresivos. Sí que es verdad también que mucha población de Estados Unidos también toma este tipo de pastillas. El caso es que cuando la policía expone a la familia de Nick pues este informe, Melody sobre todo y la madre de Nick no acaban de entender demasiado esto porque Nick... O sea, para empezar es que ellos piensan que Nick jamás se hubiera quitado la vida. Jamás de los jamases. Pero tú no sabes hasta qué punto puedes conocer a una persona. Pero lo que les parece a ellos sobre todo muy muy raro y verosímil completamente es que Nick se quitara la vida delante de los niños poniendo en peligro a sus hijos. Eso sí que no les cuadra para absolutamente nada. Además de esto, el padre de Melody sería el portavoz de la familia ante los medios de comunicación y él haría público la hipótesis de la policía y ellos dirían... O sea, en este caso el portavoz de la familia de Nick dirían... Nos parece muy inverosímil que nuestro familiar, que Nick, se haya desvivido con los niños en el coche. O sea, es bastante... Es como que no tiene mucho sentido. Si quieres hacer algo así, pudiéndolo hacer en tu casa, yo qué sé, en el sótano, hacerlo en el coche, no le encuentro el sentido. Van pasando las semanas entonces y nos plantamos en el día del funeral. Un día horrible, como os podéis imaginar. Pero la familia Clavier está súper súper apoyada por todos los amigos y vecinos. En casa de Melody con los niños está siendo bastante complicado y Melody, a pesar del dolor, a pesar de que yo era muchísimo, piensa que sus hijos han pasado ya suficiente dolor como para hablarles del tema. Y decide omitir pues el tema de que su marido, el padre de sus hijos, no está ya con ellos. Y hace un poco como si no hubiera pasado nada. Porque ella piensa que cualquier frase, cualquier cosa, cualquier recuerdo, les va a hacer revivir momentos traumáticos para estos pequeños. Así que ella como que omite el tema. Y por otro lado, Miquela, de 9 años, de 9 años, es una crack. Dice por su parte, piensa todo lo contrario. Piensa que su madre está muy triste, la ve llorar muchas veces por la noche y piensa que mejor no hablarle porque le va a hacer pues recordar cosas que no quiere. Hasta que esta niña decide que se acaba. Y mientras un día que Melody está peinando a su hija Miquela de 9 años, le dice mamá, tú sabes que yo lo vi todo. Tú sabes que yo vi al hombre que disparó a papá. Y mamá, ¿por qué no están atrapando o están buscando a ese señor? Y claro, Melody se queda en plan, ¿qué? Melody se queda unos segundos callada sin saber qué decir y piensa que su hija se ha equivocado, que su hija se está refiriendo a que había algún coche por la zona y que lo vio. Pero su hija le dice no, 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 no. Que yo vi a un hombre como disparó perfectamente a papá. O sea, que yo lo vi, que sé lo que pasó y que yo esto se lo he dicho a todo el mundo. Se lo he dicho a la policía, se lo he dicho a los testigos, se lo he dicho a todo el mundo. Y ella, Melody, recuerda que el día del hospital, cuando le acababan de decir la noticia de que su marido no tenía vida, recordó como su hija Miquela le decía, van a atrapar a quien hizo esto a papá. Y ella, por el shock, ni lo tomó en cuenta. Porque pensaba que no seas una niña de 9 años a saber qué se ha pensado, ¿sabéis? Y en ese momento dice, si mi hija ha visto esto, mi hija no me va a mentir en algo así. Y en ese momento Melody comienza a ser muy pesada y muy insistente con la policía, porque la policía no le toma en serio. Entonces os explico, Melody lo que hace es que crea a su hija, pero le hace un montón de preguntas pues para ver que realmente el testimonio, por así decirlo, de su hija tiene sentido. Y le dice, cuéntame todo lo que viste ese día. Y entonces Miquela, la niña, empieza a contar que estaba conduciendo papá, ella estaba con los cascos, de repente escucha una explosión muy fuerte, el coche hace boom, ¿sabes? Se para y mira para allá y ve otro coche, o sea, otro coche color gris verdoso con una franja en medio y el conductor estaba apuntando con una pistola a su padre. Y entonces es cuando se gira, ve a todos sus hermanos llenos de sangre, bla, 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 que os he contado al principio. Melody entonces va a la policía, les expone todo lo que su hija le ha dicho, Melody pregunta a la policía por qué no entrevistaron a su hija y le dicen, no es una niña muy pequeña y no queremos traumatizarla, bla, bla, bla. Y además Melody se entera por parte de la policía tras mucho insistir que en el atestado policial aparece como Nick tenía debajo de su asiento un soporte para dejar la pistola. O sea, él no llevaba la pistola ahí suelta sin más, no, 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 no. Él tenía un soporte especial debajo de su asiento para dejar la pistola. Pero es que además según el atestado policial y según las pruebas que habían hecho respecto a este caso los policías, Melody descubre además que la pistola de Nick parecía, según las pruebas periciales, no haber sido disparado. Pero la policía sigue sin querer dialogar con ella, sigue sin querer ver las pruebas evidentes y dice que no, que no, que no me rayes, que esto está claro, que tu marido se ha desvivido. Ha sido completamente aposta. Y a pesar de que Melody intenta hacer todo lo posible para que este caso se siga investigando, no se investiga. En 2000, ya en 2016, este caso se cierra por completo y ya pasa un año desde lo que le pasó a Nick Clavier. Pasa un año y después pasan 15 meses desde lo que le ocurrió a Nick Clavier. Aún siguen habiendo un montón de dudas en el aire, pero Melody no puede más con todo lo que tiene en las espaldas y comienza a ir a un grupo de ayuda para gente que ha perdido a un ser querido de una forma traumática. Ahí conocería a un hombre que se apoyaría a los dos mutuamente y aunque como lo hemos visto en otros casos, esto puede ser algo bastante polémico, ¿no? Que una persona en un espacio tan corto rehaga su vida. Hay a veces que cuando dos personas han sufrido tantísimo, el simple hecho de estar juntos les hace bien, porque solamente ellos se entienden. Y de esa forma Melody pues rehace su vida y empieza una relación con otro hombre. Aún así, no os penséis que Melody deja este caso, como en plan, yo ya tengo otro marido, paso de esto, para nada. Melody quiere dar respuestas sobre todo a sus hijos y limpiar el nombre de quien fue un día su marido, ¿no? Y sigue insistiendo, pero no sabe qué hacer. Pero es que para que veáis la desidia policial, si todo esto pasa en 15 meses, en 15 meses también se tiene el informe forense de todo lo que le ocurrió a Nick. O sea, tardan 15 meses en darle un informe y esto pasa porque se había cerrado el caso por desvivimiento. Y esto pues a la policía no le interesa y tardan mucho en entregar papeleo. Pero este informe traería cosas positivas y es que por fin Melody sabía. Ya no que su hija no mentía, porque ella tenía claro que su hija Miquela no mentía, sino que ahora tenía una prueba real. Porque cuando ella coge el informe y comienza a leer, aparece que la bala encontrada en la cabeza de su marido, la bala que tenía este hombre Nick Lavier en la cabeza, no coincidía con la pistola de Nick. O sea, eran diferentes calibres, la pistola que disparaba y la bala que tenía este señor en la cabeza. Así que con este informe se va ella otra vez a la policía. Y tú me dices, bueno Marta, pues ya estás, se vuelve a abrir la investigación, nada más lejos de la realidad. O sea, es que, es que, bueno. La policía le empieza a decir, no, esto que me estás diciendo no es tan raro. Resulta que en la zona donde pasa todo esto, en la carretera esta que os decía que es tan bonita, había cerca un campo de piúm piúm, ¿vale? Vale. Y a este campo de tal Nick había ido incluso alguna vez, porque ya sabéis cómo son los americanos, ¿no? Y pues la policía le dijo a Melody que era bastante habitual que la gente recogiera los casquillos y las balas, las volvieran a apañar, hacían así como un apaño y las revendían. Así, pues, no perdían tanto dinero comprando munición. Y que a veces se equivocaban, las apañaban y metían una bala más grande dentro de la cajetilla de una bala del calibre X, ¿no? O sea, básicamente, imagínate que en una huevera de huevos L tienes un huevo XL, ¿vale? Para que no me entiendas. Entonces, Melody se queda en plan de no me cuadra para absolutamente nada, pero ella con esta información dice, mira, no. Y coge y se va a un experto en balística, previo pago, le hace un montón de preguntas y le dice, explícame si esto que me ha hecho la policía es cierto y si no es cierto, por favor, hazme un informe. Y el experto en balística se pone las manos en la cabeza y dice, mira, la policía te ha tomado el pelo de una forma espectacular. Y delante suya lee el informe y dice, a ver, ¿qué pistola era? X, ¿qué bala era? ¿Calibre cuál? Y dice, vale, si tenemos, por ejemplo, calibre 23, ¿qué cabe en esta pistola? Cabe perfectamente, cabe en el cargador, todo perfecto. Ahora cogemos un calibre 24. Lo estoy inventando completamente, ¿eh? Coge el calibre 24 y es que no entra, pero es que ni apretando, porque las pistolas están hechas para que las balas vayan. Bueno, bueno, o sea, así, es que no cabe ni un poquitito, pero nada, ni haciendo fuerza ni nada. Lo intenta por el cañón, no cabe, o sea, es que no hay forma y es como un número por encima, no cabe. Y un calibre menor no puede ser porque lo que pone el informe es que el calibre era mayor el que tenía el señor en la cabeza, que tenía Nick en la cabeza, a lo que la pistola era, básicamente. Así que Melody vuelve a ir otra vez a la policía con este informe, con este informe de balística, quiero decir. Pero es que espérate, para acabar de cerrar el círculo y para que a Melody no le dijera nada a la policía y le volviera a echar otra vez para atrás todos estos informes, la policía también se presenta en el campo D y le expone Melody lo que la policía les había dicho a los del campo este D y le dice vosotros recogéis las balas que tiráis, que disparáis, los casquillos y todo eso, los arregláis y los volvéis a vender más baratos o así no perdéis tanto dinero. Y el chico, o sea, la organización en general del campo este le dice a Melody, es que esto es completamente legal, más que nada porque eso es una tarea súper ardua, ir buscando los casquillos y las historias por el suelo, pero es que además haciendo eso, imagínate que alguien está en el campo este disparando, una bala está defectuosa y le explotan la cara, se nos cae el pelo a nosotros. Entonces le dice es que eso está. Y tú me dices ahora, bueno Marta, con todo lo que hizo Melody, con todo lo que se esforzó yo creo que va la policía y reabren el caso. Pues no, otra vez no. La policía se niega a reabrir el caso. Lo máximo que hacen es cambiar la causa de que Nick perdiera la vida por desvivición, desvivirse, lo cambian a causa indeterminada. No se sabe qué le pasó a Nick, pero no quieren abrir el caso. ¿Qué pasa? Melody ya está hasta las narices, está harta de pelear, pero es que esto ya le parece una broma. Y yo creo que cuando estás más cerca ya de la verdad, más te pica y más dices es que no puede ser. Entonces ella recuerda que cuando todo esto ocurrió y cuando la prensa se preocupó por este caso y su padre, ¿os acordáis? El padre de Melody era el portavoz de todo esto, ¿no? Hicieron una rueda de prensa y entre todas las personas, entre todos los periodistas que estaban en esta rueda de prensa, todos les parecieron unos buitres que querían salseo y querían detalles que no les iban a dar, pero una periodista le resultó muy humana, muy cercana y que después de hacerles la entrevista o de apuntarles con el micrófono a decir ¿qué le ha pasado a tu marido? Esta chica se acercó a ellos y les preguntó sinceramente qué es lo que le había pasado a su marido y se preocupó por el estado de los niños y se le veía afectada por el dolor de esta familia. Esta periodista es Laura French de la cadena CBS CBS. Y entonces lo que se le ocurre hacer en este momento a Melody es ponerse en contacto con esta periodista. Y le dice mira, de todos los periodistas que habían, ese día yo creo que la que más se centró en lo que me había pasado eras tú y te propongo que me hagas una entrevista, que hagas un documental o una entrevista exponiéndote todo lo que te voy a decir a continuación, todo lo que os acabo de contar yo ahora. Y Laura French dice yo esto no me lo puedo perder, la policía realmente parece que está poniendo trabas. Y ahí que va Laura French con su equipo a casa de Melody y hace una entrevista a ella mientras Melody expone toda la documentación y todos los informes que ha logrado sacar que desmontan por completo la teoría de la policía. Pero es que además Laura French le pide permiso a Melody para poder entrevistar a su hija Miquela. Y su hija Miquela dice en televisión que ella le dijo a la policía que ella vio con sus propios ojos como un hombre apuntaba a su padre. Y que lo dijo. Y que lo dijo y que lo repitió y que nadie, nadie, nadie le hizo caso. Pero es que además esta periodista Laura French acompaña a Melody, a el experto en balística, para que delante de los espectadores se demuestre que efectivamente una bala de un calibre superior a una pistola que sea de sí mismo calibre no cabe de ninguna forma. Y lo demuestra ante la cámara. Y para rematar, esta reynona de Laura French coge y se presenta delante de la policía, le expone a la policía todo lo que han encontrado y la policía dice no, vamos a volver a abrir este caso. Y se quedan más anchos que largos. ¿Qué pasa? Que el 12 de mayo de 2017 se estrena el documental que ha hecho Laura French. Y ahí, amiguitos, 24 horas más tarde de la emisión, dos testigos se ponen en contacto con la CBS, con la cadena de televisión. Y dicen que estuvieron en la iglesia en el momento de los hechos, que vieron cómo se estrellaba al coche y vieron cómo corría Miquela desde el coche hasta la iglesia y cómo ella decía una y otra vez que un hombre había disparado a su padre. La CBS pone entonces en contacto a estos dos testigos con la policía. Y es que Laura French consigue poner a Melody en contacto con la senadora de Virginia, exponiéndole el caso y la senadora entonces obliga a la policía del condado de Chesterfield a abrir el caso y además a hacer que el FBI se involucre en esta investigación. O sea, ahora sí, ahora sí chicos, ahora sí, después de prácticamente dos años por fin se consigue abrir el caso otra vez. Claro, como esta vez ya no es la policía, no son los sheriff del condado que no tienen ganas de trabajar claramente y es el FBI detrás de una senadora la que está pinchando con este caso, se ponen entonces sin las pilas con este caso. Hacen una cosa que a mí me da un poco de pena, pero entiendo que hay una investigación detrás y que hay una familia que está sufriendo, pero me duele un poquito en el corazoncito. Y es que lo que hacen es que como Nick estaba en una carretera muy frondosa, es una carretera que tenía bosque alrededor y se sale hacia un lado donde hay bosque y se estrella contra un árbol, lo que hacen es como dejar yelmo completamente la zona boscosa donde se estrella el coche, donde dos años atrás se había estrellado el coche para ver si encontraban el casquillo. O sea, que quitan toda la hierba y quitan incluso los árboles en un perímetro no demasiado grande para ver si encuentran el casquillo y no lo encuentran. Pero es que hacen más pruebas, vuelven a comprobar por una segunda vez que la bala que tenía alojado en la cabeza Nick no tenía nada que ver con la pistola que Nick tenía en el coche, porque, no sé si lo sabéis, supongo que sí, cada bala cuando se dispara deja unos surcos únicos en las balas, que no tienen nada que ver los unos con los otros. Entonces, esos surcos, ya no por la grandaria y no grandaria, sino que esos surcos que deja la pistola de Nick no tienen nada que ver con los surcos que dejaba la bala que tenía en la cabeza. Además de eso, hablan por primera vez con los hijos de Melody, con Miquela, con todos los niños. Y esta vez Miquela sí que se siente escuchada. Y lo que hacen es, el FBI es llevar psicólogos especializados en hablar. Este tipo de cosas tan traumáticas con niños y además juegan con perros también especializados para eso, pues para que sea un juego para ellos y ellos acabar hablando. Lo que pasa es que a Miquela, la mayor de nueve años, es que ni siquiera le hace falta estas cosas. Esta niña supongo que cuando haya sido más grande, que por cierto en el documental que os hablaba antes aparece, yo creo que esta niña ha tenido que necesitar un psicólogo, bueno, todos, un psicólogo, pero ella, o sea, adoptó un rol de persona mayor y decir yo sé lo que vi, hacerme caso, por favor. Y por último también analizaron el estudio forense que se hizo y todas las pruebas que se sacaron del estudio forense y se dieron cuenta que no se había examinado bien la herida que tenía Nick en la cabeza. Resulta que Nick tenía alojado en la herida un trozo de goma que provenía de la silicona que envuelve al cristal al espejo del coche. Esta silicona estaba por fuera, es la silicona que os había dicho antes que envuelve el cristal para que no entre el agua de la lluvia. ¿Qué pasa? Que, o sea, esta silicona está en la parte de afuera. No tiene lógica que Nick se quitara la vida y de fuera entrara dentro un trozo de silicona que estaba afuera. O sea, que estaba claro, clarísimo que una bala llegó hacia donde estaba Nick, impactó contra la silicona, se la llevó por delante y acabó en la cabeza de Nick Clavier. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas encontradas y que claramente Nick no se había desvivido, autodesvivido, sino que era una causa clara de que le habían quitado la vida, la causa de esto cambia. Ya deja de estar indeterminada y se convierte en... ¿vale? O sea, le han quitado la vida a Nick. Pero la lucha continuaría, la policía quiere cerrar este caso y lo que hacen es poner una recompensa de unos 5.000 dólares, que no es demasiado, ponen una recompensa anunciándolo en los medios de comunicación por si alguien sabe algo del caso. Ya estamos en 2018 y todo esto pasó en 2015, es decir, pero en ese momento aparece un testigo primordial. Este testigo es muy particular porque resulta que este testigo estaba... O sea, presenció absolutamente todo y se lo cayó. Así que podría ser, podría pasar por encubridor. Pero, como ya sabéis, en Estados Unidos cada estado tiene leyes distintas y una persona puede ser juzgada por encubridor tan solo un año. Entonces, ya había pasado un año, así que esta persona ya no era encubridor. Este testigo, del cual no se sabe el nombre, pero que se sabe que estaba en el momento, o sea, que estaba en el coche del tipo que, como dijo Miquela, disparó a Nick. O sea, estaba ahí sentado en el asiento del copiloto y lo vio absolutamente todo. Este señor dio una pista ultra fundamental para resolver el caso. Y es que dijo que horas, muy pocas horas después de lo ocurrido con Nick, que acabaron con la vida de Nick, volvió a pasar lo mismo en Richmond. Entonces, Richmond ya es otro estado, pero está relativamente cerca de Chesterfield. ¿Qué pasa? Que efectivamente, o sea, cuando estaban apagando la máquina que mantenía vivo a Nick, en ese momento volvía a suceder otro ataque contra otra persona. Esta vez no tenía nada que ver con un coche. Esto tenía que ver un señor que iba, un joven, que iba caminando por la calle y le disparan. El caso no se pudo resolver desde 2005, todo estaba guardado, todo, la policía había guardado todas las pruebas, la forense igual, o sea, todo, absolutamente todo. Y esta vez, este caso sí que se trató como un... O sea, que le habían quitado la vida a este señor. Entonces, la policía, como tiene el chivatazo de este testigo que os estoy contando, va a Richmond y habla con la policía. Y les dice, dejarme ver, por favor, todas las pruebas que tenéis en contra de este señor que perdió la vida, que le quitaron la vida. Saben que este chico, esta víctima se llama Mark Jefferson y tan solo tenía 28 años. ¿Qué pasa, amigos? Que a este chico le disparan en la cabeza también y resulta que la bala coincide exactamente con la bala de Nick Clavier. O sea, las dos balas fueron disparadas por la misma pistola. O sea, lo hizo la misma persona, presuntamente. Lo que os acabo de contar ocurre en mayo de 2018, bien, pues el 25 de septiembre 2018, la policía llama por teléfono a Melody y le dicen, tienes que venir a comisaría porque te vamos a dar una noticia muy importante. Melody va a la policía y la policía está como orgullosa, con un PowerPoint preparado para contarle a Melody que ya habían resuelto el caso. Y os repito, como os he dicho al principio del caso, que es un poquito frustrante. Quien hizo todo esto a Nick y quien también acabó con la vida de Mark Jefferson era Jerkwell Chatham. Os dejo el nombre escrito por aquí porque es un poco complicado de leer para mí. Resulta que este hombre era muy joven, un chico muy joven de apenas unos 28 años, que era fugitivo de hacía bastante desde el año 2014, aunque años anteriores ya había hecho cosas bastante horribles. Era un hombre que tenía, bueno, que había nacido en una familia desestructurada, que tenía una pistola encima y que además, súper, con una mecha muy corta, por así decirlo, ¿no? Enseguida sacaba la pistola y pum pum. En la propia comisaría, cuando le están explicando todo esto a Melody, le tienen la policía que dar las gracias y felicitar a Miquela. Porque Miquela había hecho un dibujo de lo que ella vio en 2015, del coche que vio en 2015 y resulta que pudieron encontrar cámaras de seguridad cerca en la zona donde efectivamente aparecía un coche idéntico a lo que describió Miquela y que más tarde se supo que estaba a nombre de Jerwell, del tipo este, y que efectivamente, o sea, el coche era calcado a lo que Miquela, con nueve años, describió a la policía. Era una persona que estaba en el coche con Jerwell, el tipo este que había acabado con la vida de Nick y de esta otra víctima que era Mark Jefferson. Bueno, pues resulta que este testigo anónimo dice que Nick, con sus hijos detrás, y el coche de Jerwell se cruzan, hay algún tipo de pique entre los dos. Nick, Nick Lavier, saca la pipa y en este caso Jerwell la saca también pero dispara. Y dispara quitándole la vida. Pero todo esto al parecer era en movimiento o no, o quizás en ese momento Nick al perder la vida o al que cuando le entra una bala en la cabeza el pie cae sobre el acelerador y entonces es cuando se estrella. Es que no lo podemos saber porque como la policía en el momento de los hechos no hizo bien su trabajo, se perdieron muchas pruebas. Esto es lo que supuestamente dice el testigo, pero esto se contradice un poco con lo que dice Miquela, que ella no lo percibió así. Y además la madre de Nick Lavier y Melody le dicen a la policía que es muy extraño que Nick Lavier sacara la pistola delante de los niños para hacerle así a otra persona. O sea, es que no formaba parte de su naturaleza. Que vuelvo a repetir, la gente cuando está a solas es diferente, pero era un hombre muy responsable como para estar haciendo esas cosas. Quizás lo que sí que podía haber pasado es que Nick se sintiera asustado porque igual Jerwell, el tipo este, y él tuvieron algún tipo de discusión en el coche. Eso sí que puede ser probable. Lo otro que dice el testigo, hombre, también puede ser cierto, no digo yo que no, puede ser cierto, pero los niños no percibieron eso. ¿Y por qué al principio de esta última parte os he dicho que el resultado de esta investigación es bastante frustrante? Pues bien, porque el culpable de todo esto, Jerwell, no tenía vida. En 2016 este tipo perdió la vida en una pelea, en una discoteca. Y se cree que esto sucedió porque los familiares de la segunda víctima de Mark Jefferson se cobraron la vendetta. Se cree que es así, pero no se puede comprobar, simplemente es por habladurías de los barrios y cosas así. Resulta que la familia de Mark Jefferson, la segunda víctima que os he contado, que sucedió también en 2015, pusieron carteles gigantes pagados por donaciones pidiendo justicia para este caso. Este chico, Mark Jefferson, tan solo tres meses más tarde iba a ser padre. Fue un caso también súper dramático, aunque he de decir que hay muy poca, muy poca información sobre este caso. Y pues lo que os digo, estaban en una discoteca en Virginia y al parecer un tipo entró, sabía que estaba Jerwell, este hombre, y le disparó aquí y chao, ya dejó de vivir justamente en 2016. Claro, efectivamente sí, esta persona ya no tiene vida, ya no es una amenaza, pero se quedaron la familia un poco con las ganas pues de un juicio justo, pero bueno, al final también pagó un poco, por así decirlo. Aunque yo creo que viendo todo en perspectiva, este desenlace fue mucho mejor, porque resulta, cuando los dos hijos pequeños de Melody, Hollis y Jacob, se enteraron que quien hizo eso a su padre ya no tenía vida, pudieron dormir completamente una noche sin tener pesadillas. O sea, eso, aunque esos niños en un principio parecían estar bien, tenían una carga emocional encima que no podían con ella. Por cierto, la persona que disparó a Jerwell, el culpable de todo esto, estaba cumpliendo cadena perpetua. Una vez resuelto todo este caso y ya la familia Clavier pudo volver a hacer una vida normal, sobre todo los hijos. Melody de alguna forma sí que intentó superar todo eso, pero los hijos tenían una carga detrás muy pesada y pudieron también descansar. Pues una vez se acaba, se cierra este caso, se publica meses más tarde en la prensa y la policía, bueno, el FBI sí que se puso su medalla y la verdad es que lo hicieron muy bien, pero la policía del condado se quiso poner la medalla y recibieron muchas críticas porque fueron unos completos ineptos, completos, completísimos. Y además, cuando se publicó toda esta investigación, resulta que se hizo referencia a Laura French, a la periodista que ayudó en todo este caso y que sin ella nunca se hubiera resuelto y la verdad es que no se le dio todo el mérito que se le tenía que haber dado a esta señora. Sí que es verdad que Laura French ha estado en más investigaciones y ha resuelto más investigaciones. La verdad que la tía es una crack. Para documentarme para este caso, he estado viendo el documental que os he comentado hace un momento que os dejaré en el comentario fijado, pero también me he visto un capítulo, he escuchado un capítulo de criminopatía que, bueno, os lo recomiendo al por 3000 y ella acaba su alegato, acaba su capítulo diciendo algo que de verdad es muy importante y que este caso lo hubiera cambiado por completo. Y es que las armas, o sea, ¿por qué? Ya no es que se lleven las armas, sino es que te las llevas a todas partes, incluso en el coche. Esto fue una discusión que sí, que era un tipo loco, que no estaba bien y que sacó la pistola y disparó en ese momento. Pero todo esto se podía haber evitado con el control de armas, porque si no hay armas no te las llevas al coche, básicamente. Así que nada, espero que os haya gustado dentro de lo que cabe este caso. Es un poco desesperante cuando Melody buscaba información y hablaba con gente y hablaba con gente y hablaba con gente y se informaba informes y de todo y la policía, no, 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 no. Y yo lo cuento en cuanto a media hora, pero es que esos son años de investigación, ¿sabéis? Y tenía que estar algo tan frustrante que encima, claro, como se trataba de supuestamente un desvivimiento, a la policía le daba igual. Es más, hay un dato que no he contado, que es que cuando la policía escolta a la ambulancia y sacan a Nick Lavier, o sea, meten, mejor dicho, a Nick Lavier al hospital, una doctora le pregunta al oficial de policía qué le ha pasado y el oficial de policía le dice a la enfermera otro tonto que se ha quitado la vida. O sea, falta de respeto porque encima ni siquiera es esto. Y si hubiera sido así, no puedes ir diciendo esas cosas. En fin, chiquis, lo he dicho que espero que os haya gustado muchísimo. Un súper abrazo a Mónica que ha sido la editora de este vídeo. Santa paciencia a mi niño y ya sabéis que os como vuestra cara.